Había una vez una vaca que fue asesinada y la convirtieron en una hamburguesa. ¡Papá! ¡Papá! ¡No puedes! ¡No puedo dormir! ¡Carnocito me quiere comer! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Aquí está! ¡Se cuesta me va a pagar! ¿Te parece 5.000 por hora? Yo no abandoné mi libro Cómo matar a Bush por 5.000 ¡10.000! ¡30 pechos! ¡Las Trumps! Unión soviética Unión soviética Unión soviética Martillo y ars Martillo y ars Trampa lista ¡Está llegando! ¡Ya se escuchan sus pasos! ¡Ya! 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 ¡Te metá! ¡Está! ¡Lo me hagas! ¡Sí! ¡Sí está comiendo a tu hijo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tengo un cuchillo! Para matarlo, hay que clavarle un cuchillo en el estómago como hicieron cuando era una vaca. Voy a ir a buscar el cuchillo. Mi amor es celores. Aquí soy yo con Satanás. ¡Sí, matagalocito! ¡Yeah! ¡Opa! ¡Gangon style! ¡A ver si! ¡A preparar bolitas de barba! ¡Ah, ya tengo unas hinchas! ¡Ah, me voy a hacer millonario con esto! porque le sacaré todo el crédito a este dato y todo el dinero porque se cree que yo soy perfecto en carloseto y no sé nada. Me voy a llevar todo el crédito porque lo destruí. También por las bolas de carne y más ruso, más poderoso y más millonario del mundo. Seré famoso, genial, seré la persona más importante que haya existido en el planeta y todo por sacarle crédito a ese tonto americano. Perdón, bienvenidos y bienvenidos. Ustedes ya saben por qué estamos aquí. Por la muerte del pequeño móvil que está tras estas estrellas. Él ha sido devorado por el monstruo Capacito. El monstruo, el peor, el que come animales, el que come humanos y el que se hace gustar más niños. Pero no, no soy el hombre, porque ahora tiene el hombre, porque a Capacito yo lo he derrotado. Solo con mis propios manos he destruido al monstruo más grande de la raza que ha existido en la historia. Yo, yo solo, sin ningún ayudamiento de una persona que me paga para destruirlo. No, no, yo solo, solamente no, solamente no. Y aparte, sin carne de carne, sin obviamente carne de vaca, yo he creado las riquísimas bolitas de carne. Así que coman, coman, que salen 100 pesos cada una. ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Está viva! ¡Yo, yo las quiero! ¡Vamos, lo que sea! ¡Vamos, lo que sea! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare de comer bolitas de carne! ¡Vale! ¡Pare! ¡Apare! ¡La tienes que pagar! ¡La tienes que pagar! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare, señor! ¡Pare de comer bolitas! ¿Cuántas se comió? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta y uno! ¡Y están muy ricas! ¡Carnocito tengo que dar! ¡Apare! ¡Carnocito tengo que dar! ¡Carnocito tengo que dar! ¡Carnocito tengo que dar! Gracias por ver el video.